¡Pow! Vamos a darle Hoy a lo mejor es el último día De Far Cry 6 A ver, todo en orden Todo en orden Conseguiré un auto Muchas gracias por el coche ¡Vámonos! 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 Te lo juro. Te lo juro. Vale. Está a punto de entrar el toque de queda. Está a punto de entrar. Está a punto de entrar. Castillo tendrá su merecido. Necesitamos... Hay unos granjeros en desfiladero sombreado. Pero sin duda es algo de valor. Benitez siempre lo cubre con una seguridad absurda. Cien soldados. Dani, necesitamos que vayas tras ese convoy. Sé que puedes encargarte de esto por tu cuenta. Pero si necesitas ayuda, mi gente está lista para la acción. Vigilaré el convoy y te avisaré cuando estés cerca del paso. Vale. No sé tú, pero a mí me encanta desfiladero. No sé tú, pero a mí me encanta desfiladero. Vale. Vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes los lanzamisiles que necesitas, entre otras cosas fantásticas! ¡Ya sabes! ¡Todos somos un millón! ¡La victoria depende de mí! ¡Bueno, genial! Supongo que todos en el este podrán irse a la playa mientras derrocas a Castillo por tu cuenta. ¡Es broma, Honron! ¡Dos lideraré reclutar a tus fieles seguidores! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No es un buen momento! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Llegaré enseguida! ¡No me dispares! ¡Mierda! ¡Vale! 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 ¡Pero simplemente! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¿Qué tal? Esto será de ayuda. Un montón. Supe que acabaste con ese convoy. Sí. Honron ya va en camino con el dinero. Bien hecho, Dani. Cualquier candidato nos ayudará mucho en esta lucha. El almirante Benitez reforzó el patrullaje. Ten mucho cuidado. Bien. Hora de conducir. Vale. Gracias por el coche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A volar! ¡Cuidado con la pintura! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Sí, ya te escucho, ya te escucho. Perdón. Debes ir al gran hotel, caballero. Era un complejo para turistas adinerados, pero Benitez lo convirtió en una especie de pocilca infernal de torturas. Hugo, uno de nuestros guerreros, está detenido allí. Eso significa que tiene una cita con la dentista, la mejor interrogadora del régimen. Si la dentista le saca información, estaremos jodidos. Hugo es de buen corazón, pero se quebrará como un puto coco. Tienes que detener ese interrogatorio, sea como sea. Ya envía a un explorador al lugar. Ella te ayudará cuando llegues al hotel. Una de las personas de Gilberto puede llevarte en la parte trasera de su camión de reparto para que no te vean los guardias. Pero apúrate, el camión saldrá de los campos de entrega muy pronto. No podemos dejar que Benitez nos descubra también. Una cara nueva. Castillo irá tras nosotros ahora. Vale, daré por hecho que esto... Vale, daré por hecho que esto... Vale, daré por hecho que esto... Hola. Carajo. ¿Podrás con esta misión? Sí. Claro que sí. Odio a los dentistas. Yo también. Dicen que cuando estás en su silla, o le das la información o tu vida, o ambas. Entonces tendré que encontrar a Hugo cuanto antes. Nuestra exploradora ya está en posición y lista para ayudar. ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Escuchaste a Yelena? Esa es la voz que necesitábamos. A veces es difícil saber si vamos ganando o perdiendo, ¿sabes? Seremos los vencedores. Te lo prometo. Debo tener cuidado. Silencio. No. 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 Si quieres, pero la dentista dijo que nadie tiene permiso para verlo. Ah, es para ella. Coño, adelante, sigue avanzando. ¿Qué tal? Nada sobre ti. Yo puedo abrir cuando yo quiera. Yo me voy a ir a bajar en ese camino. ¿Qué tal? Y tú calladito, eh. No, 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 no. No, 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 no. Y Elena, la dentista está muerta. La moral está a salvo. Por ahora. Ah, coño, qué gran noticia, Dani Ah, y estoy preparando un regalo para ustedes ¿Un regalo? El hotel, ahora es mío No volverán a torturar a los guerrilleros aquí ¿De verdad no eres de la moral, Dani? ¿En serio? ¡Ah! Paca el sigilo Ven aquí ¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios A pesar de los rumores, no hay una guerra Al menos no al este de Yara ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra Sí Detendremos a los criminales de la libertad Sí Son pocos, nosotros muchos ¿Oye, es eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida ¿Y qué hay de la pandilla conocida como la moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano O a nuestros intereses No es un verdadero yarano Mi estrategia... Yo le ayudé con la estrategia Tengo experiencia Tenía una compañía de seguridad El este es seguro, ¿verdad? Sí No te preocupes por nada Eso es todo, me voy Señor presidente Almirante Almirante, qué bueno escuchar tu voz ¿Puedo preguntar ¿Cómo es que un grupo de estudiantes del este Está provocando el número más alto de bajas En servicio activo de esta guerra? ¿Almirante? Ellos tienen apoyo De libertad y de las leyendas Siempre me he interesado por tu carrera Te escogí personalmente de la academia Pero no te equivoques Había otros oficiales más experimentados Inteligentes y mejor calificados que tú Tú te diferenciaste por una simple razón Sí, señor presidente Eras una mujer con uniforme Y ahora puedes ser la mujer con el cargo más alto Que consiga tener la cabeza colgada en una estaca Gracias, señor presidente